reciban un cordial saludo estimados amigos de parte de todo el equipo que conforma electrónica bushers lo estamos invitando en esta oportunidad al entrenamiento que iniciamos agosto 19 vamos a desarrollar varias clases magistrales sobre los procesos de recuperación y reparación de mainboards utilizando las diferentes técnicas vamos a ver los diferentes procesos con el software bushers vamos a ver más o menos unos 10 procesos automáticos ya constituidos ya cargados preconcebidos con la consola bushers para que usted haga recuperación en placas high silicon mediatek realtech m star nugget whisky samsung entre otras veremos entonces diferentes procesos utilizando se hace 341 7102 7103 4303 diferentes dispositivos de bajo costo que usted puede encontrar en su mercado y con lo cual podrá desarrollar este tipo de prácticas simultáneamente ya que usted tiene mucha expectativa en solucionar problemas programando la mmc entonces vamos a mostrar alternativas con el au 64 38 20 64 38 vs al grano sin misterios sin rodeos como se recupera la tarjeta directamente cargando el bootloader posterior a esto vamos a ver el tema estaremos viendo entonces ya procesos directos de reparación de mainboard escribiendo directamente con el rt 809 h para que usted escoja la herramienta que más le interesa un económico sep 2102 uau 64 38 de 2 3 dólares o un rt 809 h nosotros les sugerimos los dos primeros dado que son muy útiles y finalmente terminan reemplazando en sus funciones de escritura y lectura de memoria mmc a este último el rt 809 h posteriormente estaremos desarrollando herramientas como desarrollar herramientas para medir las señales cmd clk de cero utilizando un micro controlador que usted mismo podrá programar y visualizando todo a través de un display de cristal líquido de siete segmentos el cual será de utilidad para ver el comportamiento de estas señales y finalmente estaremos tratando dentro del ítem correspondiente herramientas lo que es los controles remotos bush es control remoto para gisens control remoto para media tech control remoto para samsung control remoto para el eje con los cuales solucionaremos muchos problemas que se suelen generar en estas tarjetas así es amigos estaremos durante desarrollando este magistral entrenamiento para que usted sea todo un experto en estos procesos de recuperación de mainboard utilizando la técnica bushers y sacándole el máximo provecho a este software que vamos a utilizar que es el software bushers el cual les será obsequiado a usted cordial saludo amigos y los esperamos para la clase de muestra del 1 3 2 3 2 3 3 Gracias.